Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Además este sistema que han creado ustedes, esta super tarjeta para el funcionamiento de los semáforos, es extraordinario. Y mire, yo sufro con ese tema de los semáforos. Yo no puedo ver un semáforo apagado. Me da rabia, para decirlo suave. Me da una gran rabia. No puede ser, ¿vale? El país tiene que funcionar, su semáforo, su cosa, todo normal. Y la ciudad es limpia, bonita, funcional, donde uno vaya seguro, tranquilo. ¿O no? Ese es el objetivo de una sociedad humanamente gratificante, bella, bonita, patriota y segura. Ah, entonces, entonces, Miguel, doctora Yoali, gobernador José Vázquez, ustedes se coordinan con la vicepresidenta ejecutiva y con el ministro Hipólito. Me lo reúnen y me hacen un plan para dotar el país completo para el funcionamiento del 100% del sistema de semáforos del país, de todas las ciudades y pueblos del país. Cumplas. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.